Víctor Manuel Hidalgo fue arrestado por miembros de la Policía Nacional a ser acusado de amenazar de muerte a una mujer y a su hijo menor de edad sin que hasta el momento se conozcan los motivos. Ah, yo me detení, me detuvieron, pero no, yo no le puse la mano a nadie. La relacionista del Comando Norese de la Policía Nacional, Xiomara Arias, ofrece los detalles. La policía en el día de ayer apresó a Víctor Manuel Hidalgo de 39, quien reside en el sector Cristo Rey, aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de este presentarse a la residencia de la señora Carmen María Burgos, quien reside en el referido sector, amenazándola de muerte, diciéndole que la iba a matar a ella y a un hijo de ella, el cual es menor de edad, ocupándole al detenido un machete de aproximadamente 4 pulgadas. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.